Y ahora, ¿saben qué? Vamos a la cocina, porque hoy en Cocina al Natural, la chef Irelis Pérez, desde Camul, Puerto Rico, nos enseña a realizar bebidas alcalizantes y también desintoxicantes. Así que veamos, anote rapidito y disfrútela. Vamos a estar preparando bebidas alcalinizantes y desintoxicantes. ¿Qué significa eso? Estas bebidas nos van a ayudar a consumir más agua, nos van a ayudar a desintoxicar de metales pesados, de toxinas, el cuerpo, eliminar todo eso para poder tener una piel radiante, subir nuestro sistema inmunológico, consumir enzimas, frutas, nutrientes de una forma divertida. ¡Vamos a prepararlas! Vamos a estar utilizando botes de cristal que tienen estas tapas, que uno las puede guardar, no tiene contacto con metal, y se la puede llevar para el trabajo o guardarla en la nevera. Estas bebidas toman 5 minutos de hacer cada una o menos y duran en la nevera de 2 a 3 días. La primera agua alcalina que vamos a hacer tiene menta, tiene pepinillo y también tiene limón. Y vamos a echarle menta. La menta es muy buena para desintoxicar, para el estómago cuando hay problemas estomacales, para el aliento. Vamos a echarle limón, que el limón es maravilloso para el sistema inmune por la vitamina C, además que es delicioso, le podemos echar lima y también limón. Y el pepinillo que no puede faltar, es muy refrescante. Esta agua se puede guardar 4 horas. Ya a las 4 horas, todas las aguas han soltado los nutrientes y las vitaminas y ya las podemos consumir. Así que aquí tenemos nuestra primera agua. La segunda bebida que vamos a hacer hoy es con jengibre. El jengibre es un poderoso antiinflamatorio. Y es buenísimo para los pulmones, cuando hay congestión pulmonar, hay flema, catarro. Esto ayuda mucho, por eso siempre dicen, hazte un tecito de jengibre. Podemos echarle limón y vamos a echarle hierbabuena. El limón tiene vitamina C que nos va a ayudar. Y la hierbabuena es buenísima porque es antiinflamatorio y ayuda al aliento y a los problemas estomacales también. Así que es muy buena para nosotros. Es importante que el jengibre nunca lo echemos con cáscara. Así que lo vamos a picar, lo vamos a pelar. Le quitamos la cáscara. Y una vez que lo tenemos pelado y picadito, le vamos a echar poquito. Lo vamos a picar en cuadritos porque es poderoso y potente. Tenemos que ir poco a poco con él, especialmente si es para los niños. Es mejor un chispitito que como quiera va a tener efecto. Así que se lo echamos al agua. Le echamos el limón. Podemos echarle china si tenemos porque es un cítrico y también tiene mucha vitamina C y le da un sabor dulce. Un poquito más de limón. Y le vamos a echar la hierbabuena. Si la rompemos un poquito, suelta más. Y el agua sabe más rica. Nuestra agua para el sistema inmunológico que tiene jengibre, hierbabuena y los cítricos, limón y china. ¡Qué rica! Ahora vamos a crear una tercera agua que yo sé que a los niños les va a encantar. Y esta es un agua de melón. Y el melón es alcalinizante. Nos ayuda a desintoxicar. Vamos a tomar el melón aquí. Lo vamos a picar. Lo pueden picar como ustedes quieren. En cuadritos, en rodajas. Pero ya con ese cantito. Hago trampa. Lo vamos a colocar. Puede echarle cuanto usted quiera. Si le gusta con mucho dulce, le echa más melón. Si le gusta menos dulce, le echa menos melón. Muy bien. Este es base. Este es el agua de melón. Puede echarle más melón o menos. Pero usted le puede echar cítrico. Le puede echar menta. Le puede echar albahaca. Yo le voy a echar unas hojitas de menta. Porque sabe muy bien. Un poquito de hielo. Y lo decoramos. Ahora vamos a crear un agua bien refrescante. Y va a ser sorprendente. Porque muchas veces las personas escuchan la palabra remolacha. Y hacen ¡Uy! Remolacha. Sin embargo, dale la oportunidad a esta agua. Para que veas lo rica que es. Esta agua va a tener fresas. Que le dan un sabor único. ¿Quién no ama las fresas? Va a tener remolacha. Le vamos a echar nada más que dos rodajitas. Una. Depende. Le podemos echar cualquier hierba. Le podemos echar menta. Le podemos echar albahaca, perejil. Vamos a echarle perejil. ¿Cuáles son las propiedades de esta agua? La remolacha desintoxica el hígado. Y el hígado es el órgano del cuerpo. Que purifica la sangre. De modo que la remolacha es nuestro mejor aliado. Para esas personas que tienen problemas de la piel, acné. Tienen la piel amarilla muchas veces. La remolacha. Y el perejil también ayuda. Mira que linda nuestra agua de perejil, fresa y remolacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!